... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más al Braserillo. Este tiempo repaso a la actualidad de información y hoy de debate en nuestra mesa con los representantes de cuatro formaciones políticas del ámbito de la provincia de Toredo y de Castilla-La Mancha, que ya les presento. Diana López, diputada del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, encantada de volver a acompañaros. Un placer tenerte aquí, ¿qué tal todo? ¿Bien? Todo fenómeno. ¿La salud de momento bien? Perfectamente. Y cuando hablamos de salud hablamos de coronavirus, que enseguida también va a ser otro de los asuntos que vamos a tratar junto con otros que esperamos sean de su interés. Recibimos a Josefina Blázquez, ella es la vicepresidenta de Vox, por la provincia de Toredo, aquí en la provincia de Toredo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Es la primera vez que vienes aquí, así que espero que pases un buen rato. Eso espero, creo que sí. Ya de entrada ha sido agradable. José Manuel Quijorna es un habitual también de esta tertulia del braserillo, de este debate. Él representa al Partido Popular y aparte es alcalde de la localidad toledana de tanta historia como consuegra. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches y nada, muy a gusto aquí en tu programa. Y feliz año, lo digo, a Josefina, a Diana y también al próximo invitado. Ahora os hablo de cómo han ido las navidades porque han sido, bueno, más que moviditas, paraditas, porque ha habido gente que ha estado confinada, como Chema Fernández, que es el portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Toredo. Chema, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En casa, bueno, los cinco, ¿no? En casa los cinco. Recuperando las antiguas costumbres de la pandemia más dura, de la época más dura de la pandemia en la que estábamos todos en casa metidos. Bien, unas navidades distintas. Tampoco van a ser mucho más allá, ¿eh? Pero bueno, pues en casa nos tocó. La historia es que lo hemos pasado todos bien, estamos recuperados. Así que bueno. Diana y Josefina, bien. Diana, por tu parte, también por tu parte. Y José Manuel, pues la noche buena en casa, encerrado también. Sí, gran parte de las navidades me las he pasado encerrado y al final, pues bueno, es un tiempo diferente. Yo creo que afortunadamente con las vacunas no lo hemos pasado mal. Los síntomas han sido bastante leves y han sido unas navidades diferentes, muy íntimas y, bueno, pues reflexionando uno consigo mismo. Bueno, hemos pasado, os veo hasta sonriendo, hablando de que habéis estado confiados, confiados también en las medidas, en las precauciones que se están tomando en la vacunación. Ahora voy a pedir una reflexión, pero vamos a iniciar, hemos iniciado ya con los datos de la pandemia, de la incidencia de la pandemia en Castilla-La Mancha, que en relación al último fin de semana, del 22 y 23 de enero pasados, ha bajado en 2.000 casos en comparación con el fin de semana anterior, los primeros de enero. Se han contabilizado 10.723 nuevos positivos en todas las provincias de la región y ha habido que lamentar solo en el fin de semana 29 fallecidos, en el fin de semana 29 muertos, el COVID-19, que continúa haciendo estragos y que está mereciendo muchas reflexiones sobre la importancia de la vacunación, el esfuerzo que hacen las empresas cuando estos contagios llegan al tejido productivo, a la mano de obra, la sanidad que sigue luchando desde todos los frentes y los centros educativos. Aquí tenemos a dos docentes que mantienen las aulas abiertas con precauciones, pero con la incertidumbre, como en todos los sectores, sobre cuándo durará y si podremos entre todos bajar esta curva de contagios y fallecidos y ver la luz al final de este oscuro túnel. Os pido una primera reflexión, Diana, de todo lo que está ocurriendo. Tú eres, como digo, docente, ahora eres diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero también el mundo de la docencia, según los sindicatos, están diciendo que se está trabajando muy duramente en las escuelas, hace mucho frío, hay que estar ventilando constantemente, pero bueno, todos nos vamos adecuando a las normas. Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado han dejado claro que es lo que han convertido las aulas de Castilla-La Mancha y de prácticamente todo el territorio nacional en aulas seguras frente al virus. Y entiendo, entiendo como docente, pues la posición que tienen tanto los propios docentes como los sindicatos, pero la ventilación, junto con la vacunación, es el mejor arma que hay en las aulas para luchar contra el virus, la ventilación natural. Y es por lo que se está apostando, por las medidas que ya nos dijo en su momento la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que eran las que más ayudaban a mantener el virus alejado de las aulas. Y yo creo que se está haciendo, yo creo que se está consiguiendo, y a la vista está con los datos que tenemos, que las aulas confinadas no han superado el 1% en ningún momento, eso es porque las medidas que se toman desde la consejería, desde el gobierno, desde luego funcionan. A ver, Josefina, desde Vox, pero también desde tu punto de vista más personal, como profesional de la docencia, ¿lo estáis pasando más? Nosotros lo estamos pasando, bueno, reitero lo que está diciendo ella, que efectivamente es una manera de ventilar, son muchos en las clases, y efectivamente eso, la climatología no sirve discutirla, pero lo estamos pasando mal porque, por ejemplo, yo que estoy ayudando en primaria, pues los niños tienen frío, pero vamos, que es parte de, a ver, no, tampoco es una cosa... Entonces, bueno, creo que los niños empezaron duro, pero están adaptados, están concienciados, y los profesores también están concienciados, o sea, que en ese tema no hay, yo creo que, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que hay. A ver, os pregunto... Y también estoy candidata, también lo tengo que decir, porque yo soy de las personas que no vengo aquí, tú dices, yo digo, en contra, que no es eso, porque creo que los ciudadanos están ya muy hartos de, tú dices, yo digo... De pelear. Sí. De las peleas. Y entonces, pues lo que es consecuente y lo que es real, pues es real. Entonces, lo que dice ella, creo que también tiene razón, la ventilación es lo mejor, y efectivamente no hay otra manera. Donde hay tanta gente, pues evidentemente, pues es lo más adecuado. Bueno, el presidente de Castilla-La Mancha, García Pagé, ha dicho al inicio de esta semana, hoy martes, cuando estamos haciendo este programa, precisamente, está muy optimista con el desarrollo, parece que a cifras más positivas, o estas cifras están batallando más contra el COVID, porque hablar de algo positivo a día de hoy en este país o en el mundo, en cuanto a test, pues es una mala noticia, hablar de algo positivo. Pero las cifras positivas que parece que se están viendo, también han hecho que el presidente de Castilla-La Mancha, García Pagé, se manifieste como diciendo que el optimismo está cerca, que nuestra comunidad es la tercera en España con los mejores datos de evolución del coronavirus, y ha sido optimista, y hay que pensar de manera optimista, al augurar que se van a celebrar carnavales y procesiones y actos de Semana Santa por toda la geografía de Castilla-La Mancha. ¿Qué tiene que decir de estas declaraciones el alcalde de Consuelo? A ver, yo creo que aquí ha habido grandes luces y grandes sombras. Una de las grandes sombras es que, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, en este mismo escenario, es que a nivel estatal se ha fallado porque no hay una ley nacional de pandemias, y ha provocado lo que ha provocado, ha sido una diáspora de medidas por cada rincón del territorio español, que en muchos casos resultan hasta contradictorias. La mascarilla, las vacunas, la distancia y el respeto se han revelado como las principales armas para luchar contra el COVID. Y el ámbito educativo no es un universo diferente al resto de los ámbitos, es exactamente el mismo. De esta pandemia vamos a salir, y vamos a salir a pesar de nuestras autoridades. Bueno. A pesar de nuestras autoridades. Porque creo que en general no se ha abordado el problema con seriedad, con unidad, con respeto y con responsabilidad, y liderando las cuestiones. ¿Va a haber carnavales? Yo estoy convencido que sí, porque estamos en el principio del fin. Y yo, no es porque lo diga yo, creo que lo dice la mayoría de los científicos, que son quizá las autoridades más reputadas en este ámbito, y creo que hay que tender a normalizar las cuestiones ya. Más que nada, porque tenemos que seguir viviendo, y si no, vamos a morir. No, está clarísimo. No del virus, de hambre. Bueno, no es la primera vez que en este programa se trata, todos los martes se trata, todas las semanas tratamos el asunto de la pandemia, y hemos escuchado a representantes de partidos, a colaboradores, a científicos, a médicos, precisamente a no obviar esa falta de previsión que ha habido, quizá demasiadas medidas, pero todos coinciden o coincidimos que somos un país, Chema, que cumplimos muy bien, y que lo que está pasando, por ejemplo, este fin de semana en Bruselas ha sido brutal, los conflictos en la calle, de una cantidad de gente sin mascarilla, en Alemania, en Austria, en otros muchos países europeos, incluso en Francia, colisión con los medios, con las fuerzas de seguridad, manifestaciones de gente antivacunas, pero también muy hartos de todo lo que está ocurriendo, porque la gente llega a un momento que estalla. Aquí en España no, aquí somos una balsa, Chema, estamos todos cumpliendo, los que se tienen que confinar se confinan, y quejarse en las calles poco, quizá la gente está más acostumbrada a cumplir, pero también es más consciente de que la única manera es no salir a la calle, en masa, y no contagiarse. ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo? Yo creo que la vacunación es positiva, el proceso de vacunación está siendo positivo, la responsabilidad con la que estamos actuando todos es positiva. También es verdad que en otros países, estos que citabas, Bruselas, Francia, Alemania, Bruselas, Bélgica, Francia, Alemania, son países en los que en los periodos navideños ha habido muchas más restricciones que aquí, de hecho, aquí ha llamado la atención precisamente justo todo lo contrario, que para no morirnos de hambre, o la excusa de para no morirnos de hambre, salgamos a la calle casi con absoluta normalidad, y se han suspendido muy poquitas cosas, en general, que tienen que ver con las navidades, que ha sido el último periodo que acabamos de pasar, digamos, de concentraciones masivas de personas, excepto algunas verbenas, los días 31, los días clave, el resto de cosas, luces, villancicos, se han mantenido en general en la gran mayoría de los pueblos, con lo cual nosotros entendemos que ese proceso ha sido menos duro aquí, pero yo creo que también hay que introducir en el debate, estamos de acuerdo, las mascarillas, la distancia, la ventilación y la vacunación, es lo que nos ha enseñado la pandemia, que no conocíamos, en marzo del 2020, no lo conocíamos, y ahora ya sí sabemos que esas son medidas eficaces y baratas, baratas en todos los sentidos, pero yo creo que también hay que meter ya en el debate algunas cosas, es decir, esto que estoy contando ahora, que en navidades, que ha sido el último periodo masivo de salir la gente a la calle, que en ese mismo periodo en el que se nos decía que hay que salir a la calle porque si no nos vamos a morir de hambre, algún sector económico se va a morir de hambre, los abuelos estaban en las residencias encerrados, se les ha mandado a los abuelos a las residencias encerrados y tenían la gran mayoría de ellos las tres dosis y los que hoy no tienen las tres dosis, como yo en este caso, no tengo la tercera dosis porque acabo de pasar el COVID, entonces tengo que esperar X tiempo hasta ponerme la siguiente dosis, por eso hoy a lo mejor la tercera está siendo menos en número, es menos efectiva, pero es porque estamos esperando, pero es verdad que los abuelos estaban esperando, los abuelos estaban encerrados, si algo nos ha enseñado la pandemia es, además de estas cuatro medidas que son baratas, otras que no lo son tanto, la sanidad y la educación nos han dado lecciones, es verdad, sobre todo cuando se redujeron ratios y se doblaron clases, hoy eso no ocurre en Castilla-La Mancha, no ocurre, Castilla-La Mancha hoy tiene las clases otra vez como antes de pandemia y otra vez empezamos a tener problemas de contagio, aparte de los problemas sanitarios, de la contratación de 7.000 profesionales y casi 4.000 despedidos en estos momentos, a los que ahora es muy difícil recuperar porque se han ido otros territorios a trabajar. Diana. En Castilla-La Mancha se siguen manteniendo los docentes que se contrataron el año pasado para mantener precisamente ese refuerzo COVID que se contrató ya desde el curso pasado, se siguen manteniendo desde el principio del curso porque en ningún momento se les ha despedido, es una plantilla con la que se ha contado para este curso porque sabíamos que la pandemia aunque ha ido mejorando o evolucionando no se había terminado y no solo eso sino que se han contratado otros 800 docentes más precisamente con el fin de seguir paliando en los niños esas lagunas que pueda dejar la educación debido a esta pandemia, debido a los confinamientos que puedan tener en sus casas, al aislamiento y sobre todo al primer periodo de la pandemia, pues esa cuarentena que vivimos todos, por lo tanto, se sigue apostando por la educación. Yo creo que la educación en Castilla-La Mancha está sobrellevando bien el virus, se sigue trabajando para que así lo haga y desde luego desde el Gobierno regional se va a seguir en ello. Pues, Defina, ¿algún apunte? Sí, estoy en cuestión de educación, la verdad que sí. Yo no estoy de acuerdo con ella en otras cosas, pero bueno, como ahora es de COVID, dejaré las otras puntualizaciones, pero ahora hablamos de COVID y mantengo ese... De todas formas, José Manuel, sí que también tendríamos que aprender alguna lección, como dice Chema, de todo esto, todos deberíamos aprender alguna lección, o las autoridades a las que tú te referías, porque en cuestión de datos, en otros países sí que es verdad que solo hay una memoria única a la hora de coger los datos, aquí tenemos 18, 18 memorias con las comunidades, las ciudades autónomas, y entonces el baile de datos es impresionante. Hoy en España, a 25 de enero, no podemos saber cuántas personas hay contagiadas porque también se ha dejado a un cierto libre albedrío que cada uno se haga también su test, ¿no? Y hay mucha gente que también está contagiada y sigue yendo a trabajar y que no dice que está contagiado porque eso también está ocurriendo y la gente está entrando en los bares. No es una denuncia, pero es una realidad, José Manuel, que ahí... Sí, a ver... En el mercado de los datos, ahí estamos fallando. No sabemos exactamente cuántas personas... Luego también el gobierno tampoco se dan los datos los fines de semana. Los gobiernos también de las comunidades no están informando y dando todos los datos, todas las comunidades... Cuidado con eso, ¿eh? Hay una cierta laxitud en el tema de los datos, porque yo creo que se ha rebajado mucho el criterio numérico. No sé si para bien o para mal, pero hay otra cosa que está haciendo mucho más daño. Hay una perspectiva que no hemos analizado suficientemente y que igual hay que poner encima de la mesa, que es el llamado principio de unidad de mercado en todo el territorio nacional, que lo que hace es garantizar el suministro de bienes y servicios y la actividad empresarial en todo el país, que se está viendo afectada notablemente por esta diáspora normativa, por esta multiplicidad de medidas que hay en cada uno de los territorios y que uno, cuando intenta comerciar en un sitio o en otro, no sabe si tiene que llevar el test, si tiene que llevar el certificado COVID, si tiene que llevar no sé qué. Esto está haciendo un daño terrorífico a la economía de este país. Es más, tan solo el criterio de las bajas, las altas, los días de baja, los días de alta, está produciendo un coste económico para este país sin precedentes. Y esto es porque no hay una legislación clara y unívoca en cada punto de España. Ahí están las denuncias de los sindicatos médicos también, ¿no? Que los médicos, los de los propios médicos, porque los médicos sin ser de sindicatos son los que han denunciado precisamente muchos de ellos que estaban haciendo labores administrativas cuando tenían que atender a las personas, Chema. No sé si, bueno, vamos a terminar con el debate, porque hay debate también en la pandemia. Os voy a escuchar a todos, venga. Cuidado con este debate de, según estemos tratando la pandemia, poner en duda el estado de las autonomías. Porque es que estamos derivando aquí en este caso, yo sí le pondría en duda el estado de las autonomías y estamos poniendo en duda el título 8 de la Constitución, de esa Constitución a la que luego los domingos nos abrazamos a ella como si fuera... Sí, 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 porque la diáspora normativa viene a decir eso, bien, vale, claro. Pero el principio de unidad de mercado está configurado constitucionalmente, el número estoy inventando. El principio de unidad de mercado, en este caso, cuando hablas de diáspora normativa, lo que estás diciendo es que tienes problemas, que una comunidad limítrofe con otra tiene diferentes normas y entonces eso afecta directamente a la economía. Efectivamente. Bueno, pues eso es poner en duda... Chema, o que el virus en Navarra, por ejemplo, está presente hasta la una de la madrugada y todo se cierra y en Castilla-La Mancha o en Andalucía, pues el virus a las dos de la mañana está perfectamente en la calle. Es decir, vamos a ver, es que hay cambios de normativa según la provincia que vas pasando. Hay horarios, restricciones, en algunos sitios sí, en otros sitios no. Es una locura, porque creo que el virus es igual para todos, ¿no? Hay, hay un órgano de coordinación... Y eso no es lugar de las autonomías. Es que cada autonomía va a su aire. Bueno, a su aire no. Hay un órgano de coordinación nacional... Según los datos, claro. Claro, pero fíjate que esto va a acabar de decir, es interesante. Hay un órgano de coordinación nacional y según los datos las autonomías toman la posición que tienen que tomar en función de los datos y cómo esos datos afectan más... Lo que verdaderamente estropea las economías de los países son los muertos que están... Mira, has dicho al principio, creo que has dicho 24... 29 personas fallecidas este fin de semana que ayer no tenían nada y hoy están muertos. Y no tenían derecho a morir. No tenían nada, no. Quiero decir, no sé si tenían otras patologías. No, pero no tenían derecho. Por una enfermedad, por esta enfermedad, 29 personas han fallecido. Eso es lo que verdaderamente afecta a la economía. Lo otro es que las autonomías con un órgano central de coordinación, donde están todos los consejeros de sanidad del país, coordinan. Y luego, en función de la autonomía y de los datos que... ¿Te imaginas que tenemos que tomar las mismas medidas que Navarra? ¿Qué hubiésemos dicho en Castilla-La Mancha? Si tenemos que tomar las mismas medidas de Navarra, con infinitos menores datos. Pero el virus sigue estando en todos sitios. Sí que sí. Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Chema. Además, hay que tener en cuenta que yo creo que todas las comunidades autónomas, sean del color político que sea, están tratando la pandemia con el mayor mimo que pueden. Y yo creo que a eso, efectivamente, no se puede poner en duda. Y por lo tanto, creo que todos ellos están ofreciendo con total transparencia esos datos y tampoco eso deberíamos ponerlo en duda. Y cada uno, dentro de su contexto socioeconómico, sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Esto lo dicen todos los medios de comunicación de este país. Yo no creo... No podemos manejar los medios de comunicación hoy el dato exacto, porque muchas comunidades, bueno, no lo aportan muchos fines de semana, algunas comunidades... Se están acogiendo a lo que se acuerda en esta comisión interterritorial, como bien decía Chema. Ya, pero ni el gobierno... Pero es que están fallando los datos y aparte, igual que en otros países, por ejemplo, se controla el dato y la demoscopia de una manera, en este aspecto, totalmente filedigna. En España no sabemos cuántos contagiados hay. Ni tampoco muertos, ¿eh? No lo sabemos por día, pero se nos van ofreciendo con la periodicidad que se ha estipulado. Más allá de eso, hablábamos antes de lealtad y yo creo que lealtad hay que tenerla efectivamente con aquel que está gobernando en cada región, me da igual, insisto, y con aquel que está gestionando una pandemia, que yo creo que es lo más difícil que le puede pasar a un gobernante. Y en eso, si todos los presidentes autonómicos yo creo que están remando a una, sí que es verdad que algunas oposiciones están dejando bastante que desear. Yo discrebo totalmente de vosotros, pero totalmente. Lo que me extraña es discrepar también con lo que dice él, porque él también defiende las autonomías. No sé cómo ahora este desmadre ahí de comentario, pero bueno. Hay ciertas cosas que verdaderamente tienen que ser un punto de inflexión. Por ejemplo, la pandemia debería haber sido un punto de inflexión. Porque la gente no es que pase una carretera u otra, es que nosotros, los españoles, estamos cruzando para trabajar de una comunidad a otra. O sea, con lo cual, estás a 10 kilómetros con unas normas, a 5 que te has metido en otras, y esto, en una pandemia, el virus no puede decir, no, no, es que viene de la otra, es que está con las otras. No, vamos a ser un poco realistas y por lo menos en algún punto sí que nos tenemos que poner la cuenta. Unidad de mercados, una unidad de organización. Y en esto tenía que haber sido esencial. Y lo siento deciros, es mi opinión personal y la opinión de mi partido, y verdaderamente que el Partido Popular y ustedes, que siempre defienden lo mismo, creo que ahora mismo, pues no, no lo veo. Creo que en educación como en sanidad son dos puntos de verdad, entre otros muchos, pero es que esos deberían de ser primordiales con una misma unidad. Vamos a otro asunto un poquito más positivo en cuanto al comentario también, que es el turismo. A ver si estamos de acuerdo aquí. Esperemos que esta sexta ola que estamos sufriendo, surfeando, mejor dicho, surfeando, empiece a remitir y que las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, como decía Diana López, de recuperar un alto grado de normalidad, nos hagan tener en primavera un escenario distinto. También el fin de semana y toda la semana anterior, vamos a hablar un poquito, antes de irnos al primer descanso publicitario, antes de irnos a la publicidad, volvió a ser protagonista el turismo en la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, FITUR, en IFEMA Madrid, donde estuvo presente la región, sus provincias y todo lo bueno e interesante que ofrece Castilla-La Mancha al turista, al viajero y a todos los que quieran descubrir y sumergirse sin duda en una región maravillosa con infinidad de posibilidades, paisajes, gastronomía y escenarios que nos convierten en eso, en una comunidad repleta de ofertas. ¿Qué análisis hacéis, no solo de esa presencia del gran stand de Castilla-La Mancha en FITUR, que por cierto recibió el premio al mejor diseño de stand de las comunidades? ¿Es el turismo, empiezo por ti, José Manuel, y además con una localidad que tú riges como alcalde, interesante también para el turismo, la cultura, la tradición? Este potencial turístico que tiene la región, os pregunto a cada uno, pero a ti, empiezo por ti, desde tu particular punto de vista, ¿qué aportarías a esta riqueza que es el turismo de interior? Ese potencial turístico, como digo, tan en boga, tan de moda, tras la nueva tendencia de buscar rincones más dentro de nosotros y más cercanos, ¿qué aportarías? Evidentemente el turismo se ha convertido en una palanca económica de primer orden en Castilla-La Mancha y hablando e hilando con el tema anterior, el tema del COVID, pues efectivamente el COVID ha sido quizá una bofetada en la cara que nos ha hecho despertar a una actividad económica que teníamos poco valorada y bastante dormida, que es el turismo, y en concreto el turismo de interior, el turismo rural, el turismo de naturaleza, el turismo monumental, el turismo de experiencias, de gastronomía, el turismo de folclore, el turismo de nuestro pasado, de nuestro presente y que sin duda va a configurar el futuro. Y nos hemos dado cuenta, y lo puedo decir porque es así, que en nuestras localidades, en cada una de nuestras localidades, en todo lo largo y lo ancho de Castilla-La Mancha, tenemos algo que ofrecer a los demás y tenemos algo que ofrecer a los demás en condiciones de seguridad, en condiciones de bioseguridad. Y además nos aporta no solamente riqueza y no solamente miles de puestos de trabajo y miles de negocios viven ya directamente en Castilla-La Mancha del turismo. No solamente eso, sino estamos aportando un valor añadido que nos hace fortalecernos interiormente como castellanos machego, que es poner encima de la mesa nuestro valor gastronómico, nuestra cultura, nuestra esencia, nuestros antepasados y la manera de reconocernos a nosotros mismos. Esto es lo que está aportando ese orgullo, ese orgullo que además nos va a dar de comer en el futuro. Creo que es una palanca que debemos explotar, que debemos explorar. Creo que es una palanca que se ha visto claramente en Fitur este año, a pesar de ser una edición con muchísimas limitaciones. Muchísimas limitaciones. Yo estuve en Fitur el domingo pasado y evidentemente la estampa del año 19 no la tenemos. Pero vamos por el buen camino. Bueno, eso es bueno. Y por ejemplo, en tu pueblo, en Consuegra, ¿el turismo rural ha crecido? Es decir, ¿hay alojamientos, establecimientos en los últimos años? Pues ha crecido muchísimo. ¿Y van creciendo? Ha crecido muchísimo. La cifra de negocio se ha quintuplicado. Bueno, este año en concreto, el año pasado fue un año caótico evidentemente, pero este año en concreto, en el año 2021, lo hemos cerrado en concreto desde el mes de julio a finales de diciembre con un aumento exponencial de número de visitas. Ha cambiado la tipología del visitante, de la persona, del turista que venía a visitarnos. Nosotros teníamos aproximadamente una tercera parte de asiáticos y otra tercera parte de centro europeos. Y ahora el 70% de las personas o el 75% de las personas que han tenido el placer de visitarnos son precisamente de España, españoles. Pues voy a escuchar a Josefina, a Diana enseguida, después de la publicidad y a Chema, a ver qué tienen que decir. Supongo que cosas también interesantes que aportar. Y lo estamos viendo, ¿no? Poníamos de ejemplo Consuegra, ¿no? Pero hay muchas localidades de la provincia de Toledo que son visitadas por otro turismo que ahora no elige la playa, no eligió la playa por esos problemas que antes veíamos de las comunidades de pasar de una a otra y que, bueno, han descubierto. Pues la pandemia también tiene sus cosas muy negativas, la mayoría, pero también sus cosas positivas, sus matices positivos, que es que la gente descubra lo que tenemos dentro, ¿verdad? Porque Castilla-La Mancha está para visitarlo. Vamos a la publicidad y enseguida seguimos en este debate con Josefina Blazquez, representando a Vox, con el Partido Socialista y con Diana López, representando a este partido, y con Chema Fernández y José Manuel Quijorna, alcalde de Consuegra, representante de PP y también Chema de Izquierda Unida, en un debate interesante que luego va a hablar también, que les va a ofrecer también su percepción, lo que opinan, el debate sobre el mundo rural, que ha vuelto a protestar en la capital de España, sobre las macrogranjas y sobre ese rompecabezas que ahora mismo tiene el gobierno, que es la reforma laboral. La reforma laboral consensuada por los sindicatos y por la patronal, no consensuada en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué pasa. La verdad que son temas interesantes que enseguida vamos a seguir encendiendo aquí, en el Brasarillo. El turismo y la promoción que siempre hacemos de Castilla-La Mancha, pues que hay lugares que hay que descubrir, que quizá no conozca, y ustedes están ahí al lado, están al ladito, ¿verdad, Diana? Hay tesoros por descubrir y muchos en Castilla-La Mancha y Fitur, se los ha vuelto a enseñar a la gente que ha ido ahí. Yo creo que Castilla-La Mancha efectivamente tiene mucho por mostrar y por demostrar todavía, en cuanto a turismo se refiere, en Fitur se ha hecho así. Y creo que Fitur ha posicionado, en el stand de Fitur ha posicionado a Castilla-La Mancha, ha dejado claro que ya está posicionada, mejor dicho, como un destino de interior, como decía el compañero, pues de primera clase. Y es que Castilla-La Mancha, más allá de patrimonio cultural, que es lo que a lo mejor se ha conocido siempre, desde luego a nivel gastronómico o a nivel de turismo enológico, tiene también muchísimo que mostrar, muchísima calidad además. Y yo creo que todavía bastante desconocida es la gastronomía de nuestra región, a pesar de lo que se pueda conocer, que es lo más tradicional y más típico, pero yo creo que queda mucho por descubrir, porque desde luego tenemos chefs punteros y muy innovadores, y desde luego el turismo gastronómico creo que puede ser un nicho puntero en nuestra comunidad autónoma y a eso habría que sumar otro tipo de turismo más innovador aún todavía, como puede ser, por ejemplo, el turismo astronómico, que también se ha demostrado que nuestra región es pionera y que tenemos ahí un revulsivo, como digo, para potenciar ese nicho de empleo que puede ser el turismo como tracción social para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. Como fondo a tus palabras estaban viendo nuestros espectadores imágenes del stand de Castilla-La Mancha y el de Toledo, que celebró el pasado domingo su día, el ecoturismo, el turismo activo, el turismo, como dice, de las estrellas, y para Josefina, adolece de algo la promoción, por cierto, inversión, que se ha anunciado también durante Fitur, de muchos millones de euros, para potenciar y yo creo que también para comunicar que tenemos algo muy bueno aquí. Muy bien, yo creo que Fitur es una feria importante, interesante, Toledo tiene un gran stand para poner todo lo que nosotros tenemos, bueno, no Toledo, perdón, discúlpenme, Castilla-La Mancha, aquello de Toledo por estar aquí, pero Castilla-La Mancha, es un stand para exponer todas las maravillas que tenemos, efectivamente, como vosotros decís, gastronomía, historia, cultura, tradiciones, senderismo, olvidado, pero senderismo, y muchas cosas. Y verdaderamente, pues yo creo que bien vendido, bien vendido. Yo ahora lo que veo difícil es si la compra luego se hace bien, porque yo estaba viendo en Talavera que el turismo se prevería muy bien, Talavera muy bien, pero resulta que luego llegamos allí a Talavera, la colegial cerrada, la... Es un caso concreto. Sí, voy a decir eso. Bueno, claro, me duele, me duele, me duele, claro, y desciendo de allí y lo estoy viendo. Talavera con un potencial, creo que exquisito en todos los sentidos, y veo pues que sus grandes cosas están cerradas. Entonces yo digo, bueno, esa exposición preciosa, encantadora, pero luego si vamos a los sitios es tan real, es tan real. Y bueno, lo dejo ahí un poco, pero vamos... Pero eso también depende de cada... No, por eso, por eso lo estoy diciendo, que si verdaderamente yo lo que conozco es así, que si nos estamos preocupando, que verdaderamente eso luego se haga una verdadera realidad. José Manuel, aquí es una cuestión de todos, entonces, lo que dice Josefina, ¿no? Que todos activemos, o desde las instituciones municipales también se active esa consecuencia, ¿no? Es decir, el turismo abierto a todo el mundo. El turismo no es responsabilidad de una sola persona, de una sola entidad, de un solo organismo, o de una sola institución. El turismo, el concepto de turismo, tiene más que ver con la unión, con la capacidad de unir a todos los sectores. Tiene que ser algo integral. No debe recaer solo en un ayuntamiento, no debe recaer solo en unas autoridades provinciales, ni debe recaer solo en unas autoridades regionales. Al final, todas y cada una de las personas que tenemos un escenario turístico, y creo que todos lo tenemos, en el caso de mi pueblo, en el caso de Consuera, el hecho de que esta experiencia salga bien, el hecho de que esa herramienta para el cambio, esa herramienta económica para la ciudad, para la población, tenga interés y funcione, es una cosa de todos y cada uno de los vecinos. Cada uno en su responsabilidad. Porque se trata de poner encima de la mesa todo lo mejor de nosotros mismos, y de corregir todo lo malo de nosotros mismos. Eso es lo importante. Chema Fernández, además concejal del ayuntamiento de Toledo, que creo que será la ciudad, una de las ciudades de Castellabacha, por no decir la que más turismo recibe, o ha recibido en los últimos años, ¿no? Pues es curioso, es curioso que no hay unas estadísticas claras en la ciudad de Toledo, de cuánto turismo recibe la ciudad. Aproximadamente dos millones de turistas al año, aproximadamente, sin tener datos concretos. Yo creo que no vamos a discutir la importancia que tiene FITUR, ni la importancia que tiene el turismo en el sector estratégico económico de la región y también del país. Ahí no vamos a discutir. Pero yo creo que sí que es bueno introducir el debate en otros conceptos. Este año, lo hemos dicho muchas veces, este año es un año histórico. Histórico en el sentido de que no se aplican las reglas de gasto financieros que hasta ahora nos han asfixiado las administraciones, las locales o las regionales, no se aplica, es decir, podemos gastar más de lo que ingresamos, tenemos esa capacidad y además vamos a recibir fondos europeos para la resiliencia, para la recuperación, pero sobre todo, nosotros queremos poner el foco en la transformación. Y eso es lo que no me queda tan claro que en Castilla-La Mancha se tenga claro. Porque desde el año 2020 hasta este año, en materia turística, se han pasado de invertir en el año 2020 16 millones de euros en materia turística a este año 104 millones de euros. 104 millones de euros. En materia industrial, que es a donde nosotros queremos derivar todo esto, es decir, a un cambio de modelo productivo, a un cambio transformador de la sociedad de Castilla-La Mancha, pasamos de invertir en el año 2021 125 millones de euros en industria y energía a unos presupuestos que se presentan este año de 2022 que nos quedamos en 82 millones de euros, es decir, hay como 50 millones de euros menos en inversión de industria y energía en un momento clave, histórico probablemente, para invertir en un cambio de modelo productivo. Eso es lo que no vemos bien. Eso es lo que no vemos bien porque el modelo que nos ha traído hasta aquí, el que ha hecho que nuestros jóvenes se vayan, porque no hay futuro, no hay futuro de futuro progresivo en Castilla-La Mancha, el que ha hecho que nuestros jóvenes se vayan y que cuando vuelvan tengan que volver a irse en una gran mayoría, en una gran mayoría, es este modelo que seguimos promocionando en una feria tan importante en un sector tan estratégico como el turismo, pero que seguimos promocionando. ¿A cuántas ferias industriales va a Castilla-La Mancha? ¿A cuántas ferias industriales va a Toledo? Toledo va a Fitur y Consuegra y Ciudad. ¿A cuántas ferias industriales va a enseñar lo que tenemos? Y la industria nos enseña un modelo al que no nos atrevemos. Tenemos poca industria para enseñar, pero no aquí, en esos sitios de España. Quiero que, y lo he dicho antes, es el año concreto de recibir fondos de la Unión Europea para la transformación. Y ahí es donde yo creo que hemos decidido no entrar. Vamos a recibir fondos para recuperar lo que teníamos, mantener un sistema productivo que ha expulsado a nuestros jóvenes y el futuro con ellos de nuestra región que cuando los ha hecho volver no los ha recepcionado bien y mantenemos un sistema que no ha funcionado, que a la primera curva, grande la curva, grande la curva ha sido, pero la primera curva, pues no sé, no ha resultado. Estoy de acuerdo contigo en el debate industrial. No, en el debate del cambio de modelo productivo. Pero claro, en el cambio de modelo productivo. En cuanto al turismo puede ser una industria, es una industria. Insisto, lo he dicho al principio, no voy a poner en duda mi futuro ni la importancia del turismo. Pero tienes una persona delante que ha dicho que a lo mejor, y yo conozco muchísimos pueblos que de una casa rural o un alojamiento rural han pasado 20, en cuestión de 5 o 6 años, eso es industria. Sí, 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 pero en el año 2021 eso es fijar población en los pueblos. Y la industria también. En el año 2021, en el año... La industria del turismo. No solo la de turismo. Pero ¿qué tipo de industria en el año 2021? Es que para otro debate, no es el mismo. Es el cambio, es el modelo productivo. Pero ¿estás hablando del turismo? El modelo productivo del turismo es uno, pero que puede estar acompañado por otro. Un pequeño detalle. Muy breve, por favor. Muy breve, en el año 2021 había presupuestados en industria y energía en el presupuesto de Castilla-La Mancha 125 millones de euros. Se ejecutaron 31. Es importante esto. Sí. Es importante que desde el año 2021 no haya una perspectiva industrial en Castilla-La Mancha que permita un desarrollo sostenido de Castilla-La Mancha. Estamos saliendo del debate porque sí, porque... No, el modelo. No, es que el modelo productivo de Castilla-La Mancha hace 40... Hablamos de los chefs que pueden pagar unos pocos. No, pero es que hace 40 años que comenzó el Estado de Autonomía desde luego, no podíamos hablar de que Castilla-La Mancha fuera un destino turístico de referencia como es más en la hora. Sí, sí. Si hablamos de turismo solo, hablamos del turismo es tres estrellas. Pero es que estamos hablando de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos eliminamos a los chefs también. No, no, no. Estoy hablando de que el modelo productivo de turismo... El modelo productivo son casas rurales, turismo rural, gente que vaya a volar una cometa en un paisaje que también da trabajo. ¿Por qué tenemos que renunciar a algo? Bueno, vamos a escuchar. He dicho al principio... que por cierto, Diana quiere contestar porque ha abierto una pequeña pieza con Tanavera y quiere contestar a eso. Pero primero, es decir, ¿por qué tenemos que renunciar a algo? Yo creo que Castilla-La Mancha tiene potencial para ser un destino turístico de referencia de interior como está siendo que no era. Es que no es cambiar el modelo productivo es que hace unas décadas, hace dos décadas, veinte años, Castilla-La Mancha no era un destino de referencia en el turismo interior. Y ahora sí lo ves. No había alojamientos. Y ahora que lo hemos conseguido, ¿por qué vamos a decir que no a eso? ¿Que habrá que seguir trabajando hacia otros modelos productivos para seguir incorporándolos? ¿Hacia modelos productivos que nos ayuden a favorecer las energías renovables en las que Castilla-La Mancha también puede ser un puntal? Pero decirlo o hacerlo. Decirlo o hacerlo. Yo he dicho que tenemos que seguir trabajando. Pero no lo hacéis. Es que no he dicho lo contrario. Yo tampoco he dicho que hay que quitar el turismo. Lo contrario. Yo tampoco he dicho que hay que quitar el turismo. Tenemos que seguir trabajando. Y tú tampoco he dicho que hay que quitar el turismo. No pongas en mi boca palabras que yo no dije. Pero podrán convivir. No hay que hacer un cambio de modelo productivo. ¿Ah, no hay que hacer un cambio de modelo productivo? Habrá que seguir avanzando. ¿No hay que hacer un cambio de modelo productivo? ¿Seguimos que ir del turismo? Pero en el que... Es que no, es Castilla-La Mancha. No, la pregunta a alguien que sostienta lo llaman de Castilla-La Mancha. No hay que hacer un cambio de modelo productivo. Es que Castilla-La Mancha no vive del turismo. Sí, habrá que evolucionar. De hecho, si Castilla-La Mancha viviera del turismo, para nuestra suerte o para nuestra desgracia, Castilla-La Mancha se hubiese visto muchísimo más afectada por la pandemia de lo que se ha visto. Si Castilla-La Mancha no se ha visto tan afectada a nivel económico es porque precisamente no tenemos en el turismo un nicho tan potente como pueden tener otras autonomías. Y esto es así. Y esto es una realidad. Como las autonomías de costa. Aquí se ha llorado cada 20 segundos salía llorando la gente. Como las autonomías de costa. Como cada 20 minutos ha llorado alguien del gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que estaba todo perdido. Durante el año 2020-2021 cada 20 minutos salía alguien llorando diciendo que todo está perdido. Creo que incluso en los momentos más duros de la pandemia si ha salido alguien del gobierno de Castilla-La Mancha en cualquier momento ha salido alguien de Castilla-La Mancha a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Turísticas. Autónomos y pequeñas y medianas empresas. ¿Que en ellas hay empresas hosterias y turísticas? Pues por supuesto a ver si ahora se lo tenemos que quedar. Vamos a escuchar a ver, a ver, Josefina. Yo te digo datos que tengo así un poco. En el 2019 había un 12% del Producto Nacional Bruto solo de turismo. O sea, creo que un tanto por ciento bastante elevado. En el 2020 bajó al 5% de Producto Nacional Bruto. O sea, quiero decirte que el turismo es algo interesante y muy importante. Y el turismo, como ha dicho José Manuel, mueve restauración, bares, comercio, todo. Alimentación, agricultura, ganadería, es que si me dices es que no hay nada que el turismo no mueva. O sea, si nos ponemos a pensar, nada, nada. Nuestros pueblos están vacíos porque hasta esa parte se ha dejado olvidada. Bueno. Sí, hasta esa parte se ha dejado olvidada. El senderismo, las tradiciones de esos pueblos, la cultura de esos pueblos, si todo eso hubiese resurgido más, ya veríamos a ver. Yo por volver a centrar el debate en el turismo, que yo creo que es muy interesante hablar sobre otros modelos productivos, que también, pero sería un hueco de otro debate, pues por responder a Josefina, que decía que le da un poco de pena que Talavera, por lo ligada que está a ella, con la que también es mi ciudad, pues que no queda muy claro que el visitante no tenga facilidad para acceder a nuestros monumentos, a nuestro patrimonio. Precisamente, en Fitur, la alcaldesa presentaba el otro día la nueva estrategia que tiene de turismo, Talavera, precisamente para poner valor todo nuestro conjunto histórico y todo nuestro patrimonio, no solo con una nueva imagen de marca, sino en la que también nos aseguraba que se van a facilitar estos horarios, que se va a facilitar la señal ética para que el turista que se acerca a Talavera pueda conocerla en mayor profundidad y encuentre más facilidad para hacerlo. Y que se hagan los sitios para que se pueda hacer. Efectivamente, por eso todo es dar facilidad. A ver, lo del modelo productivo, José Manuel, ¿quieres apuntar algo? Evidentemente, cualquier sector necesita un modelo productivo o un cambio de modelo productivo o una evolución al modelo productivo. Quizás se esté buscando, pero yo sí que estoy de acuerdo con Diana y con lo que hemos dicho aquí, que el turismo de Castilla-La Mancha hoy es una fuente y una industria importante y que va creciendo y tú también lo dices, eso está clarísimo. Eso no lo negas, ¿no? Pero da trabajo, crea puestos de trabajo y es un negocio que mucha gente emprende de nuevo y que deja todo por poner su propia tienda de mermeladas o en un pueblo, irse a vivir a un pueblo y montar una casa rural o no alojamiento rural, pero quizás a lo mejor paseos en burro, ¿no? para que hacer ese senderismo que decía Josefina. Es que es muy amplio, ¿no? Y los chorros de tu pueblo. Vamos, no me digas. Hay conceptos que se repiten como un mantra, como el concepto de cambio de modelo productivo y este tipo de cuestiones, ¿no? A ver, y muchas veces no se sabe ni a qué responden, ¿no? La industria, el turismo es una industria, una industria de primer orden. Si entendemos por industria, pues el hecho de transformar la realidad pues para beneficiar a las personas, pues el turismo no deja de ser una palanca transformadora de la realidad para que las personas puedan vivir, puedan vivir mejor. Con otro valor añadido en Castilla-La Mancha y en Toledo en concreto, y es que el turismo es precisamente el hilo conductor que aglutina todas las actividades del sector primario para fijar población al territorio, para generar oportunidades y es el elemento fundamental e integrador de agricultura, de ganadería, de servicios, de la pequeña industria de transformación, de la enología, de los pasteles, de los dulces, de los mazapanes, del folclore, de... De las tradiciones. De todo, de todo. En definitiva, creo que el turismo ahora mismo en Castilla-La Mancha y en Toledo creo que es una bendición, creo que va a generar oportunidades y está generando oportunidades inmensas a todo tipo de personas y en concreto, tú que hablabas precisamente y siento focalizar en ti porque lo has puesto encima de la mesa, el hecho de que desaparezcan las oportunidades y por eso al desaparecer las oportunidades toda la gente joven se ha ido de las zonas rurales a buscarse la vida a otros sitios, pues creo precisamente que quizá el turismo sea la excusa y la herramienta perfecta para encontrar oportunidades en un ámbito completamente diferente, más humano en las zonas rurales. De hecho, en Consuegra, que es la zona que más conozco, pues en pocos años hemos pasado de unas 60 plazas, de unas 60 camas a casi 500. Hemos pasado de tres familias que vivían del turismo a prácticamente 400 personas que viven del turismo y ahora mismo y suscribo esa cifra del 12%, quizá más del 12% del PIB de la gente de Consuela provenga ya del turismo. Luego están las rutas del vino, las rutas de los castillos, las rutas culturales y ha dicho algo Josefina muy importante sobre el folclore. La gente no solo va a albergarse a una casa rural, a un albergue o a pasar un fin de semana, yo creo que la gente también busca folclore, busca Semana Santa de Castellamancha, busca tradiciones, busca, no sé, estampas españolas que podemos encontrar en Castellamancha, tradiciones que como decía se van perdiendo y bueno, pues eso es lo que buscamos todos cuando vamos a otros países, ¿no? Qué tradiciones se viven allí, qué bailes, qué cantares. en Castellamancha en Castellamancha en cuanto a patrimonio y cultura y creo que es que debemos utilizar el turismo como revulsivo para nuestra economía más allá de que luego se añadan otro tipo de industrias, como digo, para las que también desde luego tenemos un nicho potente. Yo también quiero recordar que Castellamancha está en el centro, por lo tanto, un sitio de visita que aún viniendo a la playa dices, de los días que estamos en la playa vamos a pasar un día al centro, conocerlo. O sea, es que nosotros verdaderamente somos unos privilegiados de nuestra nación, de España, por lo céntrico, por la situación geográfica que tenemos, por el clima, que encima le tenemos un clima en todos los aspectos ideal, unas zonas de senderismo para hacer deporte que tampoco hay que olvidarle, también extraordinario y de verdad que creo que podemos salir adelante con esta... Bueno, vamos a intentar repetirlo otra vez, vamos a intentar repetirlo otra vez porque yo creo que nadie pone en duda la importancia de futuro nadie pone en duda la importancia del sector estratégico del turismo hasta ahí todos de acuerdo seguidamente he dicho este año es histórico porque las administraciones públicas porque esto lo paga las administraciones también de hecho Castilla-La Mancha pone 104 millones de euros en los presupuestos regionales pero para que lo entienda la gente tú en qué lo emplearías este año en qué lo emplearía tu partido este año que es histórico este año que es histórico porque podemos gastar más de lo que ingresamos que hasta ahora no podíamos desde el año 2012 no podíamos hacerlo constreñidos por la modificación constitucional pactada por el PP y el PSOE en el año 2011 que obligaba a pagar otras cosas antes que las necesidades ciudadanas bueno pues este año tenemos esa libertad y además fondos de resiliencia resiliencia y recuperación y nosotros decimos sobre todo transformación para el turismo pero para todo pero por qué solo para el turismo bueno porque hay un guionista en el sumo el guionista en el brazo que el hombre está trabajando toda la semana para decir voy a plantear a Reba Fernández una pregunta sobre el día y a José Manuel y a Joséfina el tema del turismo correcto pues porque pasaba por allí y porque está bien pero que el próximo debate no hablamos de industria no te preocupes es que la industria turística es cierto que es industria es que la pregunta muy clara para que sepan los espectadores que vais a hacerlo de izquierda unida como transformar transformaríais con ese cambio de modelo productivo el turismo de Cacio de la Mancha o de que adolece para que esos fondos lleguen o como lo impulsarías es que es muy sencilla la pregunta no dejando de invertir 50 millones de euros en el año 2022 con respecto al año 2021 o más porque aunque se presupuestaran 125 insisto se ejecutaron mucho menos 50 millones de euros para las personas que quieran montar un alojamiento rural o una industria o un negocio durante la pandemia antes de la pandemia el 12% era bueno el 12% nacional luego me lo han comparado con el 5% a nivel regional pero bueno el 12% el 17% y luego se ha quedado en el 5% en un año de pandemia con lo cual pero el 17% del PI yo creo que es mucho PI Jesús el 17 al 5% estrujando los números y poniéndolo en comparación con un año de pandemia es querer que los números digan lo que nosotros pensamos porque entonces el año de pandemia no lo contamos porque no nos pudimos mover es estrujar los números hasta que diga lo que nosotros decimos entonces sobre ese 17% sobre ese decimos que desde el año 2020 que se invertían 16 millones de euros hasta el año 2021 2022 que se van a invertir 104 millones de euros eso dibuja una Castilla-La Mancha con un modelo productivo basado en la industria turística ¿estamos de acuerdo? cierto y nosotros decimos que ¿por qué no el año 2022 utilizarlo para una transformación diferente? que ha hecho que en Castilla-La Mancha en los peores momentos de pandemia no seamos capaces de producir nada y en Castilla-La Mancha hemos estado por debajo del 5% en materia turística en cuanto ha estado el PIB de regiones que viven de la industria en plena pandemia en cuanto ha estado muy superior al 5% muy superior a lo que estaba Castilla-La Mancha es decir Castilla-La Mancha necesita un cambio de modelo productivo para que en la siguiente crisis que la habrá estemos mejor preparados o de comunicación o de promoción en comunicación no vamos a gastar lo mismo que en ambulancias Castilla-La Mancha se va a gastar 235 millones de euros que es lo que cuesta las ambulancias en Castilla-La Mancha en comunicación institucional eso se va a gastar el gobierno regional para promoción turística no para todo en el metro de Madrid en el metro de Madrid en Marquesinas en muchos sitios de la comunidad autónoma de Madrid promocionar el turismo de Castilla-La Mancha el turismo de Toledo de la provincia de Toledo para que vengan aquí a consuegras a la vela de la reina o a Oliar del Rey donde tú vives o a Toledo y que visite eso se llama promoción turística que todas las comunidades hacen pues a lo mejor dentro del modelo productivo que busca el gobierno de Castilla-La Mancha el que gobierna ahora o el que venga después lo que querrán hacer es una promoción pues a lo mejor en la Comunidad de Madrid o en otros muchos sitios o a nivel internacional que también hay que hacerlo y sobre esa realidad cuesta mucho dinero y sobre esa realidad 104 millones de euros sobre esa realidad más 235 de comunicación institucional que insisto en lo que cuesta las ambulancias en Castilla-La Mancha privatizadas es que salió en televisión cuesta mucho dinero pero Jesús para que te vea esa realidad para que te venga en la Rioja y vengan aquí para que te venga en Alemania y sobre esa realidad y sobre esa realidad y sobre esa realidad es la que ¿por qué no debatir? es que son los turistas es que son los turistas yo no rebato que no te rebato que se debata no te rebato que se debata una reflexión para terminar porque vamos a incluir ahora el mundo rural en el debate dos cosas hablaba de la comunicación de la inversión en comunicación yo creo que precisamente para el turismo la comunicación poner en valor y mostrar es fundamental pero para todo o sea que es comunicación para pagar los medios de comunicación a decirlo bien que lo hacemos Cheva tú si quieres ir a Grecia de hecho la televisión regional la televisión regional tenemos un segundo esta parte de Castilla-La Mancha esta parte en el presupuesto esta parte de las que menos cuesta esta parte en el presupuesto efectivamente pero más allá de eso creo que la comunicación institucional queda claro pero no solo para un gobierno autonómico para cualquier gobierno para cualquier eso es un comparación de 135 millones con lo que cuestan las ambulancias nada más eso es lo que se van a hacer pero por qué quieres ir porque alguien quiere ir a Maldivas o que alguien quiere ir a Grecia porque ha visto fotografías ha visto imágenes o ha recibido en una película o en una imagen de televisión una paradisiaca ya sé que tú no vas a ir pero ya sé que tú no vas a ir a Maldivas pero porque ha visto una paradisiaca playa o por ejemplo de Canarias de Canarias o por qué la gente quiere ir a Ibiza a Formentera o a Palma de Mallorca pues porque han visto imágenes en publicidad en las revistas especializadas en las revistas del corazón en televisión porque han visto imágenes de consuegra y la gente dice mira recuerda que José Manuel que en este mismo programa me trajo un libro japonés bueno me gustaría que se pusiera perdón Chema lo viste tú también un libro japonés en el cual aparecía de toda la información de ese libro de lo que se vendía a España una de las razones era visitar consuelos a mí me gustaría que parte de ese dinero que me decías fuera para que el hidrógeno verde que se anunció en puertollano que iba a ser no, es el mismo es el modelo pero que hidrógeno vamos a ver está hablando de turismo que es un gran invento como decías el modelo productivo la industria turística tiene enfrente otro modelo productivo y eso es lo que quiero poner y hoy los presupuestos de Castilla-La Mancha nos dibujan una Castilla-La Mancha idéntica a la que nos ha traído hasta aquí venga la última reflexión antes de irnos a la foto rural yo ya para terminar en el mundo rural creo que lo has explicado todo lo que él dice las ambulancias para ir a los pueblos de las Seatines y los pueblecitos pequeños de los Navalucillos me parecen fenomenal fenomenal me parece y nosotros creo que los estamos pidiendo por necesidad pero justamente ahora mismo estamos hablando de un punto que también va de acuerdo con que vayan las ambulancias porque si esos pueblos se promocionan también van a ir las ambulancias si no hay turismo no va a haber ambulancias porque no va a haber gente para recoger ¿no José Manuel? yo creo que no se trata de modelo productivo versus turismo porque no estamos hablando de nada que está enfrente de nada quiero decir son cosas complementarias es más creo que el turismo y lo vuelvo a reiterar es uno de los sectores transversales en torno al cual deben crecer todas las oportunidades de negocio en esta bendita tierra no me cabe ninguna duda y creo que es la actividad sin duda alguna que va a liderar y a tutelar todo el progreso económico y social de Castilla-La Mancha en los próximos 10 años pero que no lo digas ahora también con la agricultura que vamos en el mundo rural que vamos ahora que también será el modelo productivo fundamental es que la agricultura la ganadería y el turismo van de la mano señores vamos a una vamos a escuchar a ver unos anuncios a escucharlos también y enseguida vamos a no vamos a salir porque casi el mundo rural también es un apetecible lugar que hay que visitar y que atrae a mucha gente el turismo rural lo lleva consigo la palabra el término el turismo es un gran invento lo dijo Paco Martínez Soria en una película de hace ya muchos años y yo creo que también aquellas suecas por decirlo así o aquellas nórdicas señoras que venían a visitar las playas españolas quizá por alguna campaña publicitaria que se hizo en una época un poquito más en blanco y negro en esos países por eso vinieron es necesaria la promoción la promoción turística es muy necesaria cuesta muchísimo dinero evidentemente anunciar tus bondades en el exterior y estoy con Sema evidentemente que también el turismo necesita el turismo en sí necesita pues mucho más dinero y más inversión claro porque se llegan haciendo mejores las cosas o quizá podamos enseñar mejor nuestros productos vamos a nuestros productos que no son otra cosa que nuestros paisajes vamos a enseguida una pequeña parada unos buenos consejos y con Diana López Josefina Blázquez José Manuel Quijorna y Chema Fernández ya nos metemos en la protesta del mundo rural de este pasado fin de semana macrogranjas y precisamente otra industria que es el sector primario aquí en el Braselillo bueno debate intenso en cuanto a las propuestas que hemos escuchado por aquí y algunos como Chema Fernández pues sigue abogando por ese cambio de modelo productivo añadiendo añadiendolo también a otros sectores también de la industria eso es industria el turismo lo es en Castilla-La Mancha y es una industria que se ha vuelto a ver en la primera feria de turismo del mundo la feria más importante que es que es Fitur así que lo que tenemos que recomendar y lo hace esta televisión además bastante visiten lo más cercano porque en lo cercano vais a descubrir mundos realmente fantásticos y y en esa idiosincrasia que tiene también la provincia de Toledo que tiene rutas bellísimas pues en un fin de semana se pueden recorrer y descubrir parajes y momentos y experiencias únicas el mundo rural que precisamente acoge al turismo se ha hecho oír de nuevo y lo volverá a hacer en breve en el mes de marzo no es la primera vez que el campo y los diversos sectores que engloba se manifiestan exteriorizan su malestar el pasado domingo discurrió por Madrid la manifestación la marcha del colectivo de la asociación para el desarrollo y defensa del mundo rural alma rural contra la política ideológica y las amenazas que sufre dicen el campo donde como digo varios sectores implicados como la agricultura la ganadería los cazadores los pescadores el sector de las mascotas del animal de compañía trabajadores del sector primario y 500 asociaciones más pidieron en Madrid que las leyes se adapten a la realidad del campo tal y como definían en la manifestación el campo el mundo rural tan presente en nuestra región tan presente que tenemos más medio rural que urbano pues ese mundo rural según estas asociaciones estos colectivos sufre amenazas continuas así que quiero escuchar yo empiezo por ti Josefina que apoyasteis esa manifestación junto también con Ciudadanos y el Partido Popular ¿por qué creéis que el sector primario clama por intereses ideológicos y económicos que dicen están poniendo en peligro su subsistencia? Bueno pues un poco volviendo al tema que estábamos antes de turismo lo mismo que confirmo y reafirmo que el turismo es una gran plataforma el mundo rural es la segunda necesidad para el mantenimiento de esa España vacía y para mantener también lo que es la gran sociedad de los pueblos grandes porque al final todos tenemos que comer entonces lo que es el tema ganadería agricultura caza pues es muy muy interesante muy importante mantenerlo y mantenerlo en unos términos que también esa gente del pueblo rural pueda mantenerlo se está hablando mucho del tema de ganaderías de las macro granjas y todas estas cosas yo hasta ahora mismo creo que en Castilla la Mancha por lo menos lo que yo conozco esas macro granjas creo que no existen esas macro granjas no creo que no existe como tal sí que creo que el sistema de pocino y la ganadería porcina y el tema de gallinas ¿cómo se llama? pues son los que más infectan ese sistema pero que también se está regulando y que verdaderamente esas granjas que hay ahora mismo por ejemplo en Castilla y la Mancha sobre todo las que yo conozco están muy reguladas están cumpliendo toda la normativa que llevan y os puedo decir que nosotros hace poco en mi partido fuimos a visitar una para verlo y comprobarlo no solo que de oídas sino fuimos a verlo y comprobar que todo el reglamento que se está pidiendo se está cumpliendo y efectivamente así es José Manuel ¿por qué? vuelvo a hacer la pregunta ellos sobre todo decían sobre las se está atacando al campo desde pensamientos ideológicos se está amenazando al mundo rural ¿por qué crees que fue la bandera el otro día de la manifestación del pasado día 23 de enero? esa lucha que dicen esas políticas ideológicas la bandera se reclamaba dignidad y respeto al campo es lo que se reclamaba dignidad y respeto por el campo y para el campo y para las miles de personas que trabajan en ese sector productivo que no solamente es un sector productivo no solamente son números es tradición son nuestros abuelos son las tierras de nuestros antepasados que libremente hemos decidido continuar cultivando y fijando población al territorio es decir se reclamaba dignidad y respeto ya si queréis empezamos a hablar de los problemas pero en concreto el domingo se reclamaba esto y que decir tiene que la agricultura y la ganadería en nuestra zona en Castilla-La Mancha y en Toledo en concreto pues probablemente el 80% del sector productivo sea esto agricultura y ganadería sector primario y ahora mismo está atravesando uno de los momentos más críticos de toda su historia ejemplos kilo de abono 0,84 céntimos gasoil un euro piensos ni te cuento lo que ha subido luz ni te cuento lo que ha subido esto está colocando a la agricultura y la ganadería en nuestra región en un callejón sin salida porque y voy a poner un ejemplo un tractor de estos que salían en lo que hemos puesto en los vídeos que se han puesto antes estos que aparecen por aquí un tractor cualquiera de esos tractores vale más de 100.000 euros los que nos ven saben cuántos kilos de aceituna cuántos kilos de cebada cuántos kilos de uva son necesarios para apagar y amortizar una máquina de esas características los que nos están escuchando no saben que una hectárea de cereal aproximadamente se lleva 200 kilos de fertilizantes a prácticamente un euro el kilo como está la urea que es un fertilizante que está por encima del euro el combustible está subiendo los fertilizantes están subiendo pues en secano una hectárea de cereal da unos 4.000 kilos y está costando alrededor por debajo de los 50 céntimos bastante por debajo de los 50 céntimos con esos esos pequeños detalles uno se puede hacer la idea de por qué se protestaba el otro día Diana pues a mí no me queda muy claro por qué protestaban el otro día manifestación que además secundaron yo creo el partido popular y vox si no me equivoco que lo has dicho tú también ciudadanos porque nos hablaba entre otras cosas José Manuel de esta venta pérdidas ¿no? ¿cuánto hay que vender de aceituna para poder sostener esta gasolina de los tractores este sueldo este salario del personal que trabaja en las explotaciones ellos secundan esta manifestación el otro día pero votan en contra de esa prohibición de venta a pérdidas cuando se presenta una prohibición de venta a pérdidas que se ha publicado en el BOE hace poco y eso es la lógica y lógica del partido popular en general del partido popular en todo el territorio español del partido popular de Castilla-La Mancha en particular que se pone detrás de todas las pancartas cuando no gobierna pero luego cuando gobierna pues se olvida de esas pancartas y si puede le da la vuelta ¿no? y traiciona lo que ellos mismos han dicho porque apoyar el campo apoyar esas tradiciones como decía José Manuel apoyar a esas personas que viven seguir fijando población en nuestro territorio rural se hace también cuando se negocia una PAC que sea digna para nuestros agricultores cosa que no hicieron cuando gobernaban ellos y cuando Cañete pudo hacerlo en la Unión Europea pues nuestros agricultores salieron perdiendo una vez más los agricultores castellano-manchegos con esa negociación de la PAC que se hizo pero es que también se fija población se defienden estas tradiciones cuando se defienden y se permutan y se hacen que permanezcan los servicios públicos en el medio rural y cuando el PP de Castilla-La Mancha por ejemplo gobierna aquí hoy nos apoya en las manifestaciones porque está en la oposición pero luego cuando gobierna esto se lo olvida y nos cierra 70 escuelas rurales nos cierra los consultorios nos cierra los centros de urgencia en nuestros pueblos y así es una manera muy difícil de defender el medio rural de Castilla-La Mancha yo creo que nos queda muy claro pues que al final al PP igual es que le va muy bien el traje de la oposición porque va a ser de la única forma que se ponen del lado de las reivindicaciones de los colectivos luego te va a contestar José Manuel Quijorna en los sectores implicados Chema Fernández representante de Izquierda Unida de Izquierda Unida y Podemos en este programa en todo lo que engloba el mundo rural están afirmando constantemente lo decimos nosotros lo dice el medio rural que quieren yo creo que algo necesario influir en las políticas agrarias ganaderas sociales y medioambientales lo decían también el pasado domingo al igual que en una reforma laboral se está discutiendo o se llega a acuerdos con trabajadores y empresarios con sindicatos y patronal crees y es una pregunta también para todos creéis que hay que contar con los implicados con los sectores del campo en la toma de decisiones o la puesta en marcha de leyes como ellos decían el otro día que hay leyes que no les están protegiendo que no están protegiendo el medio rural leyes que llevan y se van a llevar a cabo en ese gran escenario que es el medio rural es decir ellos quieren que se cuenten con ellos y dicen manifestaban que no se está contando con ellos a la hora de las normas y a la hora de poner en marcha leyes en el medio rural en este programa hemos discutido precisamente de algo que decía Diana muchas veces de este tema entre otras cosas hemos discutido esto y es la venta a pérdidas que uno de los problemas de la ganadería escuchando al sector yo no sé si el 80% en Castilla-La Mancha cuando antes acabábamos de decir que el sector terciario que es el del turismo era la repera y primera industria primera industria regional yo no sé si es el 80% el que se dedica a la agricultura al sector primario perdón al sector primario en Castilla-La Mancha no lo sé sí sé que se les ha escuchado y cuando se les ha escuchado se les ha dicho oye si vuestro problema o mejor dicho uno de los problemas es la venta a pérdidas ya hay una norma que te impide vender a pérdidas ¿esa es la solución? única probablemente no a lo mejor pasa también porque la PAC cuando me preguntas por medidas concretas y si la PAC deja de subvencionar tierra cultivada porque luego se queman los linos luego se planta lino y se quema pero no importa porque ya me ha subvencionado eso fue el año 90 ya no volvió a cumplir no es lo que tiene no es lo que tiene y tiene memoria selectiva probablemente pero y si la PAC cuando se negocie empieza a negociarse no sobre tierra cultivada sino sobre tierra productiva y sobre sostenibilidad y si la PAC empezara a funcionar así y si la PAC además de para la agricultura también funcionara para la ganadería porque parece que la PAC solo tiene que ser para la agricultura y la PAC es para el sector primario y si empezamos a meter en la variable ganadero cuando hablamos de dignidad y por eso si creo que se les ha escuchado al sector primario al sector primario si se le ha escuchado hasta el punto de que una de sus demandas era oiga no podemos seguir vendiendo el producto por debajo de lo que me cuesta producirlo bueno pues ya está hay una ley que han hecho ustedes votar en contra votar en contra entonces de verdad solo os subís al tractor el domingo por la mañana porque cuando hay que votar el lunes no eso no a ver si me contesta alguien alguna de las preguntas que haga hoy porque he vuelto a preguntar Chema te pregunto por qué crees por qué dicen que no se cuenta con ellos a la hora de elegir bueno es que yo estoy diciendo que yo creo para los animales de compañía para ganaderos para normas para las leyes para agricultores para el sector primario sí que te he contestado porque te digo que yo creo que si se cuenta con ellos o no hay reuniones ayer salieron todos los agricultores pues entonces salieron todos los agricultores salieron todas las asociaciones de agricultores ayer no todas no todas no los agricultores sí claro que se cuenta en marzo ya sabes que Asaha va a hacer la gran manifestación del campo Asaha perdón y también ha anunciado precisamente luego lo vamos a escuchar el presidente de Asaha que va a haber otra manifestación de los del porcino de la ganadería porcina bueno dice que después de lo que ha pasado también van a salir a la calle es decir las protestas yo creo que no son baladijos vamos a ver si están protestando en la calle y los de la leche bueno no 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 por favor el respeto absoluto a la protesta pero que te digo respeto respeto máximo porque eso no está en duda pero cuando me preguntas si se cuenta con los ganaderos si están en la mesa de negociación esto no es una demanda de la venta de una demanda ganadera o sea perdón del sector primario la venta perdida será una demanda del sector primario lleva los sindicatos agrarios vienen denunciando desde hace años que la agricultura y la ganadería familiar lo están pasando muy mal francamente mal en los últimos tiempos claro uno de los grandes problemas es el aumento de los costes de producción que ha dicho el señor Quijona sindicatos como un payasaje están pidiendo y exigiendo al gobierno socialista y a las comunidades autónomas que gobiernan PP y PSOE que pongan los mecanismos suficientes para que se cumpla la ley de cadena alimentaria aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados para que se aprueban las cosas se cuenta con ellos y no se lleva a cabo la ley de cadena alimentaria ¿me lo puedes decir? los mercados de proximidad están encima de la mesa el mercado de proximidad está encima de la mesa el mercado de proximidad que era otra de las demandas del sector primario también está encima que la ley de cadena alimentaria se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y todavía no sabemos nada de ella no se ha puesto en marcha ni el artículo 47 de la Constitución y se aprobó en el 78 efectivamente que es el derecho a la vivienda digna quiero decir pues habrá que poner todos los mecanismos adecuados en este país para que las leyes se cumplan es verdad pues me produce mucha tristeza escuchar determinadas cosas en este país y además es lo que pienso personalmente pues sobran leyes sobran muchas leyes normas muchas normas y sigue faltando dignidad y respeto al campo dignidad y respeto al campo en mi intervención anterior ni tan siquiera he nombrado ninguna sigla política no he hablado de nadie he hablado que se protestaba por la falta el atentado contra la dignidad y la falta de respeto que por parte que por parte de todas las autoridades se está llevando al campo ni he puesto encima de la mesa el menosprecio de un ministro contra la carne de nuestro país ni he puesto encima de la mesa la falta de apoyo al sector olivarero tradicional que se vea abocado a no poder recolectar familiarmente olivos tradicionales porque el precio que se paga por esa aceituna es el mismo que se paga por el superintensivo ni he puesto encima de la mesa otras cuestiones de esta naturaleza no nos perdamos en diatribas políticas no nos perdamos en este tipo de cuestiones que el campo en España está cao es una actividad productiva importantísima y es una actividad que merece protección protección de verdad merece tutela de todas las autoridades merece un reenfoque de la política agraria común y merece muchas cosas pero dejar de manosear tanto al campo si el campo le pasa lo que le pasa que no da oportunidades a la gente que por cierto que no que los mira perdona perdona un momento que sabes lo que ponía uno de los tractores de las pancartas por el futuro de nuestros hijos que si pero que los que subís a los tractores de las manifestaciones ideológicas sois vosotros no nosotros perdón la manifestación no la montó Vox y el partido Vox quien sube el tractor he dicho que los que se suben a los tractores de las manifestaciones ideológicas los que se suben a los tractores de las manifestaciones ideológicas pero que dejéis de politizar la agricultura y la ganadería que dejéis de politizar la agricultura y la ganadería dejar de faltar al respeto que dejéis de faltar al respeto que dejéis de faltar al respeto a la agricultura y la ganadería en este país ¿quién ha dicho manifestación ideológica? tú no, perdón en el inicio del debate dejar de faltar alma de la asociación de desarrollo izquierda unida partido socialista la izquierda incluso también el partido popular han ido a las manifestaciones del eje tv y no por eso que la unidad el partido socialista o el partido popular con ciudadanos pues coge también la bandera muchos partidos políticos van a otras manifestaciones muchas cosas en estas manifestaciones el partido socialista acude a manifestaciones el partido socialista acude a esas manifestaciones y apoya con legislación y apoya con medidas y apoya con políticas al colectivo el que no gobierna entonces lo que ocurre es que el partido popular cuando no gobierna se pone detrás de las pancartas pero cuando gobierna se olvida de los agricultores y se olvida de los ganaderos como hizo cuando gobernaba lo hizo en todo el territorio español y lo hizo también en castilla la mancha es que esa es la diferencia nosotros ahora no hemos ido esas manifestaciones no nos hemos subido en los tractores ni izquierda unida ni el partido socialista pero aquí en castilla la mancha desde luego a los agricultores el gobierno les trata con la máxima dignidad y el máximo respeto y ese respeto lo refiero no se puede pero no se puede es suficiente y aparte creo que si box mañana dice que porque vais a las manifestaciones o el pp de otro sector pues también será criticable es decir cada un partido ha decidido donde tiene que ir y a las manifestaciones que debe apoyar el tema pero pero lo de lo de que no se está jugando con ellos no ha dicho ni el pp de vos lo han dicho los agricultores y las 500 asociaciones de esa manifestación quería mucha gente o poca gente pero fueron a una manera y yo creo que yo tengo aquí en ellos sí que el manifiesto en defensa de la agricultura y la ganadería de la caza de nuestro campo y su cultura de tradición va a ser el día en el mes de marzo vale el manifiesto del 20 de marzo lo convoca en madrid pues lo convocan asaja un par real federación española de caza real federación española de asociaciones de ganado selecto oficina nacional de la caza coag alianza rural y no sé cuántas asociaciones más y piden la situación del medio rural en riesgo de despoblamiento piden solicitan reivindican una legislación ambiental excluyente que no sea así que tampoco sea un ataque directo en la línea de flotación de la caza que las nuevas leyes no falten al respeto como dice aquí el señor que jornada a quienes ocupan el 84 por ciento de nuestro territorio y que los agentes del medio rural exigen también una necesaria convivencia y respeto del mundo urbano es decir que se hace ese llamamiento hay muchas reivindicaciones y una relación de reivindicaciones bastante larga pero sobre todo pide el respeto al mundo rural es decir no sólo partidos políticos que apoyan esto los que están reivindicando estas cosas que se cuente con ellos son los agricultores ganaderos y la gente de la otra visión no es dejar de respetar no 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 vale es que cuando se dice se le pide dignidad claro nosotros traducimos la dignidad en medidas legales esta es que esta medida de la gana no nos gusta ya lo sé si votas y en contra pero cuando el partido popular en contra pero donde tiene que votar es en el congreso de los diputados y box donde tienen que votar votaron en contra pero nosotros vosotros decís dignidad como una palabra mágica y nosotros la dignidad la convertimos en norma es que la normal me gusta claro por eso votasteis que no dignidad significa que cada uno puede vivir de su explotación agraria y así y así no no se está tratando no pudiendo vender a pérdida eso es una chorrada bueno yo la primera cosa que os quiero decir yo siento que llamé ese político a todo aquello donde un político tenga que el político tiene que apoyar aquellas ideas que tenga sea de cada uno vamos donde creemos que debemos apoyar ideológico que es lo mismo mirar yo creo que el tema de la agricultura y la ganadería está está siendo un problema también político este mantenimiento del medio ambiente está causando un gran problema en este tema las granjas que si echan esto que si lo echan lo otro que si viven y contaminan que si esto que si lo está perjudicando también ese sistema está perjudicando ese sistema bueno ha existido siempre pero entonces porque el ser humano la primera industria que puso en la ganadería y la agricultura y con el que nos mantenemos el turismo que es más alto bueno me estaba repasando los puntos de la relación de reivindicaciones que se pide para el 20 de marzo que se prevé que sea la gran manifestación del campo de madrid no y habla de que necesitan adecuados servicios sociales y sanitarios en el medio rural planes educativos formativos de empleo que permitan el mantenimiento de esa españa rural lo que decimos aquí siempre de fijar población plan de choque ante el incremento de los costes de producción que siempre hablamos de ellos una pack y un plan estratégico más justos que aborden la pérdida de renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas condiciones de contratación laboral que permita la temporalidad y estacionalidad intrínsecas del sector agrario desarrollo de seguros agrarios que se puedan asumir a las explotaciones planes que permitan la incorporación de jóvenes agricultores todo muy 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 de izquierdas parece ser retirada de la iniciativa legislativa de la ley de protección y derechos de los animales defensa de la caza ante las políticas eco animalistas de europa y que no se prohíba el plomo sin una alternativa viable promoción difusión y defensa de la actividad energética en españa regulación fiscal reducida un 10% para la venta del toro bravo como producto cultural protección desarrollo y difusión de las razas puras plan de promoción de agroturismo evidentemente aquí sí que hay una lucha ellos pueden decir que hay una lucha ideológica cuando ya se habla del toro por ejemplo cuando el toro del toro del toro del toro bravo bueno hay más reivindicaciones que además creo que son asumibles por los por los gobiernos porque antes hablamos del turismo como industria efectivamente es una industria chema yo creo que es una industria el mundo el mundo rural y de ella vive el 84 por ciento importante muchísima población también es decir tenemos una una calidad urbana de vida y una calidad rural de vida francisco chan es el representante de alma rural y presidente de la asociación de casa mayor de galicia y es una de las personas que ante los medios de comunicación el pasado domingo durante la protesta leyó textualmente también parte del manifiesto bueno ellos dicen que no van a consentir que unos salvapatrias y unos come lechugas sean los que impongan sus criterios de nuevo dicen que son la gente del pueblo que trabaja y que suda y avisó a seguir el ejemplo del movimiento de los chalecos amarillos franceses avisando que nadie va a pisotear su legado ni negar su identidad y que debe garantizarse la soberanía alimentaria alimentaria y hago una reflexión el campo sigue ahí el campo sigue ahí y las gentes del campo porque lo aman lo lo defienden y lo más duro lo trabajan siguen estando ahí cuando más se les ha necesitado han estado ahí y esto no es un eslogan político porque yo no soy político lo saben bien los que los que nos ven mucha gente desde nuestros pueblos porque esta es una televisión también lugar la realidad el campo nunca falla y el campo y su gente deben contar a la hora de legislar yo creo lo que dicen estos señores todas esas normativas leyes y cosas que hay que cumplir junto con lo que dicen son políticas agrarias ganaderas medioambientales e incluso sociales deben creo contar con ellos para legislar con la gente del campo y del medio rural y primario también que están denunciando y que van a volver a denunciar que son normas y leyes desacertadas y nos están adaptando a esta realidad del campo que sólo conocen ellos y a su vida cotidiana y luego están estamos los consumidores los que tiran del campo de la agricultura del sector primario consumidores que deben seguir que debemos seguir apostando por ellos y seguir consumiendo que es la mejor manera de protegerlos y la españa rural y sin la españa rural sin la españa rural este país no sería lo que es hoy la agricultura y la ganadería son una industria muy importante y prioritaria y por eso necesitan prioridades en mi reflexión sobre esto diana para terminar con este tema y luego vamos a hablar de las macrogranjas que es otro asunto pues para terminar con el tema de que no termina no terminarás de la defensa del mundo rural insisto en que desde luego en castilla la mancha se les escucha a estos colectivos se les defiende se defiende a todo el mundo rural se ha hecho con esta ley pionera precisamente para defender nuestro entorno rural para fijar población en nuestros pueblos y es que así es como se hace con políticas y con medidas reales castilla la mancha en la primera región en tener ayudas para la agricultura ecológica castilla la mancha destina 50 millones de euros a la agricultura extensiva en castilla la mancha se destinan 12 millones de euros al pastoreo y en castilla la mancha serán hasta 10.000 euros por explotación de vacuno de leche para compensar parte de esas pérdidas de las que hablamos así es como se da dignidad y como se da respeto a nuestros agricultores así y facilitando el que los servicios públicos sigan existiendo en el medio rural para que la población que tiene no se vaya y para fijar población nueva es así y no de otra manera es mucho más que una industria en la agricultura la ganadería son un sector es mucho más que una industria mucho más importante con la industria y a los ganaderos a los agricultores se les trata con dignidad cuando se les permite vivir de lo suyo esto no se hace de un día para otro y son muchos años de pérdida de poder adquisitivo de pérdida de condiciones de vida en el campo porque durante muchos años se ha olvidado o se ha preferido mercadear en los mercados europeos de la política con el campo y con la agricultura entonces ahora llega el momento de hacer normas que empiezan a fijar población cuidado como decías con servicios públicos sin servicios públicos esto no funciona y cuando los servicios públicos han sido expulsados de los pueblos en materia educativa y sanitaria eso hace que la gente se vaya una última reflexión breve por favor tened en cuenta que cuando la agricultura y la ganadería de verdad se empoderen y se levanten agarrados vamos todos y os voy a decir por qué porque todas esas cifras que se han dado todas esa caterva de normas inútiles que hay encima de la mesa y alguna metedura de pata de algún político sonado lo único que están haciendo es poner en pie de guerra al campo y en el campo hay muchos agricultores muchos ganaderos y con muchas ganas de sacar sus negocios adelante y están hartos de que estén constantemente manoseados con una muñeca rota ojito box que dice dice lo mismo la ganadería y la agricultura como sector primario es la que mantiene los pueblos junto con todo eso con una medicina con una escuela y con un banco que también ha desaparecido ya este mes bueno así que hasta eso hasta ni cajeros allá ese es otro asunto madre mía de eso se mantiene los pueblos bueno pues también se están quejando los pensionistas y mucha gente mayor que no puede acceder que no que no ve a la hora de ir a un cajero que no le atienden que no hay trato humano en los bancos ese es un problema ese es un problema bueno mientras se regula mientras se regula mucha gente no tiene una entidad bancaria en su pueblo quizá quizá hay entidades bancarias que todos conocemos que a mí me encanta que sean de castilla la mancha pues que estén apoyando pues ese ese momento que tenemos ahora de la despoblación y que inviertan también en la zona rural creo que en esta mesa incluso en este sitio dije hace tiempo que a los bancos a los que hemos rescatado con dinero de todos están yéndose de las poblaciones obligando a los abuelos dicho con algunos bancos algunos bancos no todos algunos he dicho con los algunos de los que están rescatando dinero público de las poblaciones obligando a que los abuelos tengan que manejarse en unos campos en los que son muy difíciles bueno hasta para mí sí sí no no llama estoy de acuerdo con algunas algunas marcas bancarias precisamente que que han hecho grandes operaciones y que ahora están e incluso despidiendo a mucha gente no nada por todo y todo mecanizando lo con robots buenos señores enseguida las macro granjas recta final en el último tramo de este caliente braserillo de hoy castilla la mancha suspendía tras debatirse en las cortes de nuestra región con una moratoria la concesión de licencias la construcción y la ampliación de actividades de ganadería intensiva las llamadas macro granjas hasta el año 2025 esto lo podemos catalogar de un pequeño respiro a la industria del sector ganadero de porcino que tampoco está satisfecho al igual que ha supuesto en la otra parte una decepción me refiero a las plataformas contra las macro granjas existentes en la región las dos posturas tienen matices que a ver si les puedo explicar someramente aunque se abra una puerta o podría abrirse una puerta en tres años y después podría cambiar eso está claro asaja castilla la mancha ha protestado contra esta regulación ya que había pedido tumbar la iniciativa porque paraliza la industria la producción la creación de empleo la cría y todo lo que conlleva y en el otro lado organizaciones como stop macro granjas en castilla la mancha que también incluye a otras muchas plataformas de otras localidades pues antimacro granjas anti ganadería extensiva intensiva perdón de la región aplauden pero están a la expectativa de qué pasará después pidiendo además que este planteamiento tenga carácter retroactivo para así prohibir las existentes y entre medias está el gobierno regional que que ha dicho pues el presidente de castilla la mancha garcía paje precisaba que esta moratoria no implica su prohibición sino en una pausa digamos procesal para abordar con consenso y con cabeza esta cuestión que está generando en el territorio castellano manchego mucha sensibilidad social dijo que en castilla la mancha no se van a prohibir las macro granjas porque no pueden hacerlo además teniendo en cuenta decía paje que habría que discutir qué es y qué no es una macro granja y ahí sigue el debate ahora con su continuación en esta mesa josé manuel quijorna partido popular qué opináis de todo esto de la moratoria de todo lo que está aconteciendo en cuanto a la ganadería que dicen intensiva y que llaman macro granjas a ver es un tema bastante complicado y sinceramente creo que cuesta cuesta explicarlo porque esta moratoria como bien has comentado pues se deja fuera por ejemplo el hecho de las cabañas que no superen los dos mil animales cabeza que son el tema los que necesitan los que no necesitan el tema medioambiental se deja fuera de se deja fuera de cobertura también el tema de aquellas licencias que están en curso lógicamente para evitar responsabilidades patrimoniales y por supuesto el resto de los el resto de la cabaña no solamente la porcina sino todo el tema de aves todo el tema de vacuno y tal no yo creo que esto es un tema que se ha puesto muy de moda actualmente creo que el sector la ganadería es un sector productivo un sector productivo que da empleo y que da de comer a la gente y entonces siempre existe la la tentación de dictar este tipo de normas de naturaleza cautelar que es como pues bueno como no abordar como no abordar el tema de verdad como no coger el toro por los cuernos sino para ganar tiempo yo creo que es un tema que necesita regulación ahora mismo con la ley y la mano no se pueden prohibir las macorranjas no se pueden prohibir porque es una actividad lícita y no se pueden prohibir y creo que sinceramente habrá que hacer una reflexión serena acerca de dónde se quiere llevar la ganadería este sector tan productivo tan poderoso que existe diana lópez además estabas en esa votación porque esta moratorio esta moratoria salió adelante con los votos a favor la mayoría absoluta del partido socialista y los votos en contra de pp y ciudadanos pero también y se está diciendo desde varios sectores obviamente que los productores pero también el gobierno se está insistiendo en que la legislación que hay y que haya en la región respecto al sector ganadero en su conjunto necesita también un consenso porque se trata de un sector como dice que jornada muy potente que da miles y miles de puestos de trabajo y que es determinante o sea le recuerdo también que el presidente castellabancha dijo que este tema tiene que estar a salvo de la demagogia barata y fue una de las personas que más crítico también al ministro de consumo que está en contra de las macro granjas compañero de chema fernández diana esta base de esa votación ha formado parte de esta de esta moratoria y está claro el gobierno de castellabancha quiere un margen para estudiarlo efectivamente quiere un margen para estudiarlo precisamente por la sensibilidad social que está levantando como tú bien decías pero en ningún caso se prohíben las las macro granjas lo que pretende es pues si es que estaba de acuerdo con que jornal o que me extraña que que jornal no esté de acuerdo con su partido es estudiar esto de forma cosa que agradezco de verdad que lo que pretende es estudiarse de forma serena de forma concienzuda con el fin de mejorar la planificación y la organización de estas explotaciones pues para valorar el efecto que pueden tener sobre el medio ambiente y también sobre la salud de las personas que se encuentran viviendo en municipios cercanos a donde se encuentran instaladas estas plataformas estas explotaciones ganaderas pero por lo tanto reitero no se prohíben se da un margen para estudiarlo de forma concienzuda de forma sensata y no se cierra la puerta y no se cierra la mano la puerta a nadie en ningún momento box que dice debo de leer un poco mal a ver yo estoy de acuerdo con que las granjas se mantengan y se y se cuiden y yo vuelvo a reiterar he visto ganas nos hemos ocupado en ir a verlas donde verdaderamente hay un cuidado extremo y cumpliendo la normativa actual no sé si en la moratoria es que leo mal pero pone el 31 del 12 del 2024 no se admitirán ni siquiera trámite ninguna más ni de tipo pocino y de tipo aviar o sea pero debe ser que yo haya leído mal pero vuelvo a reiterarlo lo he estado buscando y vamos tengo aquí la moratoria y lo pone entonces es una moratoria bueno por eso quiero decir que vuestra intención sí que es exterminarlas o sea bueno es una moratoria dice que van a estudiar bueno box está a favor de las macronas y de este tipo de es que eso es una moratoria si no no es la mitad a trámite pero eso es lo que leo por eso digo claro lo vamos a pensar aquí pone no se admitirán a trámite que ese modelo productivo por parte de vos estáis mientras que se regula toda la normativa toda la normativa perdonar el día 10 de enero es que vamos muy mal de tiempo izquierda unida a tu partido y podemos castilla la mancha hizo pública una nota de prensa titulada izquierda unida dispuesta a defender a la ganadería extensiva y familiar frente a los ataques del partido popular hacia ésta y en ella mario garcía que se sienta ahí que es tertuliano de esta de esta tertulia precisamente de este programa diputado provincial de unidas podemos en la diputación de todo denunciaba la estrategia de ataque al gobierno de coalición y asegurando que unidas podemos izquierda unida y podemos seguirán en la provincia y en la región defendiendo a las familias ganaderas de nuestra tierra que se están viendo perjudicadas en buena parte por la industria ganadera que representan las macro granjas también acusaba a tu compañero mario garcía e izquierda unida podemos de escudero del pp y de esta industria ganadera intensiva al presidente de castilla la mancha milano garcía paje ya que esta industria provoca que los municipios según izquierda unida pierdan población y empleo y mayor ritmo que aquellos que donde existen explotaciones extensivas impactando además a otros sectores como el turismo con un daño medio ambiental descomunal produciendo por producido por las emisiones de gases de efecto invernadero y un grave desastre ecológico por contaminación de suelos y acuíferos estamos escuchando todo lo que dice izquierda unida podemos en este asunto no estáis nada de acuerdo con ello decía lo de estos macro granjas que decía que tenía que ser de castell retroactivo es decir cerrar las ya abiertas tu reflexión en esa nota de prensa así no nos sorprende la postura del partido popular de hecho no nos sorprende mejor dicho nos sorprende la postura del partido popular perdón nos sorprende la postura del partido popular cuando en el 2018 el presidente actual del partido popular siendo alcalde de almanza aprobado una moción en su ayuntamiento por unanimidad con el partido socialista y en este caso con izquierda unida los verdes aprobado una moción en contra de las macro granjas a la que cita hasta en cinco ocasiones a pesar de que paco núñez el otro día salía a la espalda de alguien diciendo que no existía la macro granjas que no existía la macro granjas en esa moción del año 2018 aprobado cuando él era alcalde de almanza se habla hasta cinco veces en la palabra del término macro granja que sí que existe 227 en castilla la mancha hasta 227 en castilla la mancha este modelo productivo digo eso el partido popular dice lo que dice nos sorprende todavía un poco más cuando lo dice el presidente de castilla la mancha que no tarda ni un minuto en salir a denunciar una postura mejor dicho en salir a avalar un bulo provocado en pleno momento electoral en castilla y león por el partido popular y por vox y el presidente de castilla la mancha no sólo apoya seguro sino que lo aumenta y lo aumenta contra un ministro de un gobierno de su formación política de su formación de su formación política sino un gobierno donde está el partido socialismo lo que está escribiendo nosotros creemos que lo que esto esto nace lo que está leyendo la gente esto nace leído yo esto nace de que garzón dice que la carne de las macro granjas es de peor calidad y como ministro de consumo chema acaba con esa afirmación de crear una alarma tan impresionante que como un ministro de consumo estas ellas ahora sabes por qué porque el ministro de consumo debe de velar y tiene la responsabilidad de velar de que todo lo que se exporta desde españa hacia afuera si sea de buena calidad como la verdad perdona dijo que fuera más de prevaricado dijo de peor que un compañero a prevaricado escucha eso le dice un juega ha dicho que se está exportando carne de marca no peor calidad y entonces que más quality lo que quiere el ministro de consumo dice eso y que las exportaciones que se están haciendo fuera son de peor calidad y no malas y verdad como está por decir nada como es peor calidad como está apretado y por eso pero he dicho más que está protegiendo lo que está diciendo y lo que está poniendo encima de la mesa el ministro lo que está poniendo encima la mesa es que la carne que nace de estas instalaciones que no dan empleo no dan empleo si está haciendo contaminan que contaminan pero de hecho hay nuevas normas en europa 158 2020 de castilla-la mancha dice que en castilla-la mancha hay 3,7 millones de hectáreas vulnerables de contaminación por nitratos lleva déjame que escuche deja que escucha a los espectadores porque es que si no va el tiempo de verdad que de verdad que es un tema que vamos a seguir debatiendo no te quiero cortar creo que el ministro se ha dicho que un producto sea carne lo que sea es de peor calidad y ha dado paso y ha firmado o las nuestras autoridades que eso se exporte fuera me parece que es una incongruencia y una irresponsabilidad vamos a escuchar el presidente de asaja pedro barato asociaciones ganaderas y sindicatos ganaderos dicen que pues que como es posible que desde sectores de la izquierda como izquierda unidad o podemos incluso el ministro de consumo se defiende la ganadería extensiva cuando el pequeño ganadero no está en ese discurso porque la inmensa la gran mayoría no tiene esta área no tiene explotaciones masivas más bien mínimas o pequeñas para pastar y crear tanto pasto para tanto ganado pues pues habría que buscar grandes propiedades pero pedro barato habla un poquito más también sobre lo que antes a lo que antes nos hemos referido que es el mundo rural escuchamos al presidente de la asociación agraria jóvenes agricultores lo estamos haciendo francamente y lo estamos haciendo con más rigor que otros con más rigor que otros y ahora encima con las normas de unas declaraciones del ministro en un país de que acaba de seguir la unión europea pues eso puede hacer un doble daño en doble daño en el tema de defender hago una mal denominada macro granja porque pertenezco a una cooperativa donde la suma de miles de ganaderos pequeños y medianos y grandes vamos una cooperativa en el valle de los peroches y llevamos nuestros animales para que para que engorden con que con un pienso que los agricultores llevamos a la cooperativa con unos con unos controles tremendos por lo tanto el concepto macro granja no existe en nuestro país habrá granjas grandes pequeñas o medianas dice que no existe el presidente de asaja pedro barato vamos a ver se quieren prohibir la prohibición total la solución digamos de sentencia de muerte para este sector ganadero porcino ojo es que se acaba el sector porcino porque se quedaría para la matanza de los pueblos no ojo y de muchos ayuntamientos que quieren macro granjas tema porque hay ayuntamientos hay municipios de castilla la mancha y de españa que no quieren prohibirlas ojo con eso y en esas poblaciones gobiernan tanto de un color como de otro y qué solución quieren los que están a favor pues cumplir con todas las normativas para crear puestos de trabajo fijar población también e incluso creador crear lo ha dicho el presidente de asaja crear empleo en las cooperativas de pienso que existen en muchos pueblos que a su vez dan trabajo y recolección y producción agrícola o no señor que jornada en el mundo del sector primario todo está interrelacionado todo está interrelacionado todo tiene sentido la verdad que al ministro este del gobierno de españa de cuyo nombre no quiero acordarme bueno nos ha colocado en el foco del huracán y mira y si viene para hablamiento que te acaban de hacer que mucho más importante que ahora mismo que el ministro lo de que hay pueblos y ayuntamientos que sí que quieren la macro granja porque dan trabajo en su cooperativa puedo pero puedo contar 5 10 y hasta 20 pueblos hoy de castilla la mancha a los que se les ha denegado por no porque la gente no quiera es que se iba a dar trabajo en la macro granja bueno en la ganadería intensiva y en la cooperativa de los piensos del pueblo que están a verlas venir porque tampoco están vendiendo pienso mira fíjate que encontrar esa pregunta con su hora existe una una cooperativa enorme que fabrica piensos que se llama avicón que es una de las primeras productoras de pienso de toda castilla la mancha y que seguramente vende muchísimo pienso para dar de comer a los animales entonces yo pienso que no hay desde que no hay que desdeñar cualquier sector que de trabajo que de riqueza y que fije población al territorio 30 segundos josefina blázquez box 30 segundos sobre este tema yo digo como el desajado verdaderamente ahora mismo lo que tiene lo que tenemos cerca de nosotros no son macro granjas bueno ahí está 30 segundos chema fernández por favor las pequeñas explotaciones están cerrando los pueblos porque estas macro granjas están haciendo una competencia absolutamente desleal y cuando se prohíbe una macro granja como en polán se prohibió una macro granja y expulsó a población de este municipio se prohíbe porque las ordenanzas municipales así lo dicen no porque vayan a dar mucho trabajo no vayan a dar mucho trabajo no es que estas estas explotaciones ganaderas producen más contaminación no producen ningún beneficio y despueblan las zonas diana yo creo que hay que hacer un llamamiento a la calma y decirle a la población que la carne española tiene una magnífica calidad en todos los casos por lo menos la que yo como si para salvar de cualquier error porque al final yo creo que ha sido pues malintencionadamente el partido popular el que genera esta controversia porque he visto que lo tiene todo perdido se agarra un calvador viendo en segundo lugar bueno yo quiero saber si hay macro granjas o no hay macro granjas porque si no hay macro granjas josefina según box me gustaría saber por qué en tu pueblo os manifestaba y para que no pusieran una macro granja mira en nuestro pueblo lo que me parece es que creo que no tengo claro y me parece esto cuanto menos llamativo luego me gustaría conocer la lista de esos pueblos que dices que si quieren más lo más quedan son cinco puestos de trabajo entre 5 y 7 puestos de trabajo y tampoco la cooperativa no lo que no lo que hemos querido antes y ahora no no la la macro granja como tal entre 5 y 7 puestos de trabajo la cooperativa de pienso puede vender y los camioneros puede vender igual pueden servir a esas otras cooperativas que según todo el mundo no son más granjas porque según estamos viendo la macro granja resulta que ahora no existe cinco personas que trabajan una macro granja para mí eso eso es real seguro pero más allá de eso eso te lo dicen cuando vienen a vender la mano granja a tu pueblo de garzón el mismo que se inventó la entrevista de garzón más allá de eso más allá de eso los que hoy defienden que no existen macro granjas se han manifestado en contra de ellas en sus pueblos de hecho el presidente del partido popular cuando era alcalde de almanza en las disputaciones provinciales de albacete y ciudad real diana hicieron lo mismo hay mucha controversia antes y ahora no está clarísima mente pero no me habéis aclarado nada así que es un tema que volveremos a abordar josefina blázquez box gracias por haber estado con nosotros cantada muchísimas gracias se va fernández un placer tenerte aquí sacaré el debate sobre la industria el modelo productivo de otras cosas es que esto también es modelo productivo esto también lo es esto es un sector productivo pues emmanuel muchísimas gracias por estar gracias a vosotros gracias por representar al partido popular y al partido socialista en este debate muchas gracias se nos ha quedado nada muchas cosas en el tintero entre ellos la reforma laboral ya saben que hay un rompecabezas que el gobierno de pedro sánchez ahora mismo tiene sólo 154 escaños y a la espera de lo que ocurrirá para que otros partidos voten esa reforma laboral que por cierto fue consensuada por sindicatos y patronal y gobierno y todo el mundo se puso de acuerdo pero ahora después a la hora de votar en el congreso diputados pues es un auténtico rompecabezas hasta aquí este tiempo de análisis y debate que volverá en siete días hasta entonces por favor cuídense mucho mandamos un saludo a nuestro realizador que ha dado positivo en cobi ricardo barrera le mandamos un magnífico mensaje de solidaridad y sobre todo un abrazo virtual está muy bien pero bueno unas décimas de fiebre le han hecho hacerse un test y así que a manu del olmo otro gran realizador es el que ha hecho precisamente las labores de realización de este espacio un abrazo a todos los que están también confinados por supuesto y que esa mejoría llegue e intenten ser felices también cuídense mucho gracias no 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 no